Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el castellón de Oscar Cano en este nuevo inicio de temporada Antes de nada tengo que deciros que sí, que sí, que soy retrasado, que rechacé la cesión de Yago Carmona Me di cuenta editándolo, pensaba que nadie se daría cuenta pero soy más listos que yo, ¿vale? No sé, no sé cómo lo hice, o sea, no me di cuenta, me rayé y le di a rechazar Así que lo siento, lo siento, llegará otra oferta, ¿vale? No me gustaba esa oferta y entonces la tuve que rechazar Vamos a poner, he estado leyendo comentarios, vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una cosita Oscar Vale, lo vamos a vender, lo que saquemos por él más el dinero que tenemos, ficharemos un portero Decente para que sea titular y veremos qué hacemos con Álvaro Campos, si juega Copa y Europa League O si juega solo Europa League o si juega solo Copa, porque es que Copa también, si perdemos el primer partido ya está Entonces no juega, no sé, quizá juegue Europa League o quizá juegue Liga Una de las dos cosas, una de las dos cosas, perdón, tengo que elegir, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía que poner a alguien más pero no me acuerdo a quién Guillén Jaime sigue incendible pero no llega a la oferta, así que estoy hasta por tirarlo y ya está Porque tenemos a Álvaro Aguirre con 64 de media, 19 años, que en poco tiempo quizá sea mejor que él Y creo que nos va a valer más la pena, aparte de que es un canterano y siempre, aparte que también nos va a sumar para el objetivo también No sé si me quedo algo más, por ejemplo he leído, vende a Jorge Fernández y tal, no merece la pena Es un jugador de 31 años, ¿qué nos van a dar por él? Fijaos, 325.000 de valor y tiene 31 años Nos van a ofrecer 250, ¿para qué queremos venderlo? O sea, es lo mismo que vender a Carles al lado de toda esta gente Esta gente no la podemos vender, o sea, es imposible, porque no sale rentable y aparte son jugadores del club que no interesa vender Creo que no me dijo nada más, Junus, vamos a negociar ahora por él, ¿vale? Concuerdo con la gran mayoría, hay muchos que también habéis dicho que no lo vendamos y tal Pero sinceramente a mí Junus me ha dejado mucho que desear, me esperaba muchísimo más de él Que fuera más determinante, un jugador tan joven que sí, que quizá ahora este año explotaba Pero aparte de que el Castellón, económicamente, siempre es un equipo que es lógico, o sea, eso pasa en muchos equipos Ha pasado hasta en el Valencia, cuando estábamos bien, hablo, no ahora Teníamos que vender a los grandes, Villa, Mata y Silva los teníamos en la misma temporada y los tuvimos que vender prácticamente juntos Porque necesitábamos dinero, ¿no? Pues es lo mismo, el Castellón no puede mantener jugadores tan buenos Cuando te llegan ofertas tan interesantes como puede ser la de Junus Me estoy planteando también lo de Florin Andone para en un supuesto equipo suplente, que lo he leído por ahí también Tener a Juanto y Florin Andone de delanteros cuando Randy descansa y tal y rotemos con él Pero no lo sé, no lo sé porque ya os digo, Juanto a mí me ha gustado muchísimo Y me sigue gustando muchísimo y creo que es un digno suplente de Randy En caso de que no nos funcione bien, pues en el siguiente mercado, pues sí, compraremos a, por ejemplo, a Florin Andone Para que sea nuestro delantero suplente cuando Randy tenga que rotar o si Randy se lesiona, esperemos que no O algo así Antes de negociar con el señor Junus Musa, he apuntado dos jugadores que me han parecido bastante interesantes Tanto Ciprián para el centro del campo como Luis Milla El problema de Luis Milla es el valor que tiene, que es bastante alto Obviamente la cláusula yo no la pagaría, ¿no? Pagaríamos por 20 millones, que es lo que puede valer y ya está Luis Milla, ya os digo, me resulta muy interesante Ha jugado Europa League, así que tiene experiencia Y el Granada, no sé si acabó metiéndose en Europa Sí, ¿no? Acabó séptimo la temporada pasada, así que también estará en Europa No sé, no sé Y luego Ciprián a mí siempre me ha gustado Es un jugador, ni lo recordaba ya, o sea, ha sido por leerlo en los comentarios Si no, yo ni me acuerdo de este hombre Pero es un jugador que siempre me ha gustado El problema es que no sabemos nada de él, entonces tenemos que esperar Entre los Regen, tanto de Cristiano como de Leo Messi He decidido que solo vamos a traer a uno Obviamente lo he decidido yo y lo he leído también en los comentarios Por eso me ha inspirado también un poquito Y va a ser al de Messi porque está en nuestra liga, básicamente Obviamente le cambiaremos un poquito el aspecto de lo que viene siendo la camiseta y tal, ¿no? Porque el de Cristiano, por ejemplo Ah, no, también es igual Bueno, pero tiene las medias altas, queda un poquito mejor, ¿no? Es más estético Pero bueno, ficharemos a Facundo y Litier Aparte, creo que es más barato Bueno, no mucho, ¿eh? Un poquito más barato Tampoco, tampoco es mucho Pero bueno, tiene rendimiento ofensivo alto que me llama más la atención Así que, y encima es banda derecha ya de un principio Que no, no es lo mismo que el Thiago de Oliveira este Que tendríamos que cambiar la posición Quizá a lo mejor él ni está a gusto Yo qué sé, no sé Creo que solo podemos fichar a uno Por lo menos ahora, quizá en un futuro Cuando nos estemos jugando a la final del Champions Pues traigamos a todos Pero ahora de momento Como suplente de Íñigo Muñoz Y ya en un futuro Que le gane la tostada, obviamente A Íñigo Muñoz Porque se la ganará tranquilamente Pues ya será nuestro titular Es una apuesta de futuro Una apuesta con proyección Que puede ser Porque ya sabéis que, repito Yo siempre me baso en el rendimiento Puede ser que lo fichemos Y la temporada que viene O la siguiente Diga, oye, mira Que sí, que es el reje de Messi Que sí, que va a ser uno de los mejores del juego Pero que a mí no me está gustando Y lo venda Y ya está O sea No me caso con ningún jugador Ya lo sabéis Salvo con Adrián Lapeña Álvaro Campos Y poco más Así que Vamos a negociar primero Lo de Yunus Musa Y nos traeremos con ese dinero A Facundo Iritier Ahí está la gracia Que nos sale gratis O sea, realmente nos sale Nos sale gratis Por así decirlo Luego Guillamón Nada Olvidaos de Guillamón No lo voy a vender Yo ya lo tenía más o menos en mente De que no quería venderlo Porque me parece una tonte Sería un jugador que Ha demostrado tanto Que ha jugado súper bien Venderlo Que sí, que es una pasta alucinante Y he leído por ahí Te puedes traer a Eric García También sería muy buena opción Pero sinceramente Teniendo algo que nos funciona Para qué vamos a probar Con otra cosa Que no sabemos si no va a funcionar Que en principio sí Pero por si acaso Pues ya sabéis Nos han ofrecido 23 millones El Everton Vamos obviamente A tirar Por lo más alto posible Y fijaos Vamos a vender a Yunus Por unos 30 millones Y por más o menos la mitad Nos traemos al regen de Messi Creo que en ese aspecto Salimos ganando Ahí está Cenando en un bar Con la equipación Increíble De verdad Vamos a proponer Nueva cantidad Vamos a pedirles Yo qué sé 32 millones A ver si cuela Yo creo que puede colar Perfectamente El Everton El Everton Tiene pasta 32 millones Se ha enfadado Ay, ay, ay Carlo Ay, Carlo Ancelotti ¿Pero qué dices? Ay, ay, ay La cara La cara que se nos ha quedado Chicos Vale, no pasa nada No pasa nada Mantengamos la calma Por favor Que no panda el cúnico O que no cunda el pánico Vamos a ponerlo En transferibles Y ya está Y nos llegan a más ofertas Pero no me lo esperaba Para nada O sea, me esperaba Que negociase ¿No? O sea, nos han ofrecido 23 Le ofrezco yo 32 Pues él nos tendría que haber dicho Chicos en 25 Y ya está Y de ahí hubiéramos negociado ¿No? No acabo de entenderlo Lo que acaba de pasar Pero bueno Ya está Junus Añadir a transferibles Lo siento Junus Pero es tu Es tu futuro inminente Y lo de que me repito Pues No sé si la oferta La seguimos teniendo en pie Creo que sí No Ya no la tenemos en pie Obviamente Así que Esperaremos Esperaremos Lo voy a poner también en transferibles Por si acaso Y veremos lo que hacemos Pero Bueno No, no No lo voy a poner transferibles De momento Porque Ibekeme Podríamos traer a otro jugador De todas formas de medio centro Así que no No hay problema La movida vuelve a ser Lo de siempre Lo que os decía De Mojica Mojica a mí defensivamente No me convence Este año vamos a jugar Europa League Y Yo confío plenamente En Satruste Y obviamente O sea Y creo que lo ha demostrado Satruste Y jugando O sea Nunca Prácticamente nunca he tenido Quejas sobre él Claro El problema que Satruste Quizá por números Igual se nos queda un pelín corto Alberto Moreno Es el que más me llama la atención De estos que tenemos aquí Aparte 31 años Experimentado en Europa League O en Champions Nos puede venir Extremadamente bien Pero es que Deshacerme de Mojica También me sabe muy mal Pero claro Si no nos deshacemos de Mojica No vamos a fichar Yo que sé Alberto Moreno O Adrián Marín Me parece una salvajada O sea Tener a tres laterales Que pueden ser titulares Perfectamente Entonces De momento voy a esperar Y como tenemos tiempo Porque a Mojica Ya lo conocemos Probaremos con él Y si a mitad temporada Pues no nos acaba de convencer Fuera Y traemos a alguien Y ahora ya Pues sin más dilación Vamos a empezar la liga Chicos Castellón Atlético de Ló De momento Sin fichajes Y Poco a poco Poco a poco Porque Es que lo de Junus Me ha dejado Totalmente trastocado Porque O sea Podíamos pedir entre Creo que ponía máximo 34 O así Le pones 32 Y se enfada O sea Y aunque te ponga 30 Y tú le ofrezcas 32 Que ya ves tú Que es el Alberto Que tiene dinero Que es un jugador de 20 años Prometedor O sea No lo he entendido No lo he entendido en absoluto De momento va a jugar Álvaro Campos Tengo que pensar Que portero observar Y que portero Intentar traer Porque sinceramente Ahora mismo No tengo ni idea Y solo he leído Uno o dos porteros En los comentarios Y no me han convencido Del todo O sea Si que me parecen buenos Obviamente O sea No puedo decir Que son malos Pero no me acaban De convencer A Lucas Zidane A mi es que Personalmente Si es bueno Pero no No me casa No me acaba de casar Aquí en el castellón Y tal No me acaba de gustar Entonces Decidme alguno Vosotros también Que sobre todo Seguro que vosotros Sabéis más porteros que yo Porque yo portero Sinceramente Tampoco tengo mucha idea Decidme que portero Podríamos traer Saldría Oscar Vale Y Álvaro Campos Pasaría a ser suplente Y traeríamos un portero titular Luego ya veremos Quien juega a la Liga Quien juega a la Copa Y quien juega a la Europa League Pero de momento Pues tiene que jugar Álvaro Campos Como es obvio Porque es nuestro portero De garantías Y ahora mismo Nuestro capitán Vamos a jugar Obviamente Con la iniciación titular A excepción de Yunus Que vamos a poner A Íñigo Lo siento Yunus Pero tú vas a salir Casi seguro Del equipo Porque Te esperaba un poquito mejor La verdad Aguirre Me la juego Descontento Con la soltura Al cero Va a jugar de titular Va a ser el recambio De momento De Muguruza Es jugar con fuego Lo sé Lo sé Y quizás sería más inteligente Traer a otro lateral Aunque sea cedido Para tenerlo de recambio Y que sea de garantías Lo sé Pero yo Me la voy a jugar aquí Ahora mismo Me la voy a jugar No sé si tenemos alguien En la reserva Vale No Solo está Muguruza Digo de los titulares Por si acaso Se me olvida luego No No tenemos a nadie Quizás Banquillo Nos hace un poquito de falta Ahora que lo estoy viendo Por el jugando Alberto Velázquez Quizás es un poco Ambicioso Tenerlo así Pero bueno No pasa nada Chicos Vamos a jugar Con nuestra alineación Titular de esta temporada En principio A excepción de Aguirre Que ya sabéis por qué entra El Atletic Club Bueno Muneain Mohamed No tengo ni idea quién es Larrazabal Sancet Lismelou Rodríguez Henrich Mata Mandí Kappa Y Unai Simón Equipazo del Atletic Club Bilbao Que aspirará A intentar clasificar A la Europa League Nosotros Mínimo también Aspiramos a clasificar Otra vez A la Europa League Aparte de que esta temporada Disputamos competición europea En Castalia Y en definitiva Comienza la liga Más ilusionante De los últimos tiempos Comienza el partido En Castalia Club Deportivo de Castellón Atletic Club de Bilbao Partido emocionante Porque empieza Una nueva temporada Para los alvinegros En los que van Los que van a disputar Perdón La Europa League Va a ser una temporada dura Y larga Sobre todo Donde vamos a tener Que demostrar mucho La afición Un tanto Pues con incertidumbre Viendo que no han movido Ficha de momento Que no han fichado A nadie Que parece que no hay interés Tampoco por nadie Porque no se mueve No se mueve nada En las oficinas Del club Encima presentan Una alineación Un tanto Desmejorada Inclusive Porque Muguruza No juega Y está un canterano Un tal Aguirre Que apunta lejos Pero que claro No puede ser titular Inminente Veremos que pasa Esta temporada Veremos que pasa En este partido Porque el Castellón Se juega mucho Ya que ahora mismo Es uno de los Entre comillas Muchas comillas Pero uno de los Grandes de la liga Ya que se ha metido En Europa League Cuidado con la primera jugada Iker Muniain Perfecto Hugo Guillamón Que ha estado tentado ahí Para irse a la liga belga Por parte del Genk Que ofreció 40 millones Pero el Castellón Fue bastante contundente Dijo Hugo Guillamón De aquí No se mueve Cuidado con Liz Melo Dentro del área Madre mía La peña que te han hecho Un traje menos Mal Álvaro Campos Como siempre salvando Increíble Increíble Álvaro Vamos a ver el córner Que va a votar Iker Muniain Desde la parte derecha Del campo El centro buscando El primer palo El rechace No se quien ha sido Álvaro Campos de nuevo atento La parada tampoco era muy difícil Porque tenía mucho tiempo Para pensárselo Pero vaya tela El disparo de Liz Melo Venga salimos Álvaro Parece que nos hemos hecho Un poquito más Con el control del partido Porque había empezado La cosa muy a favor Del Atleti Club Vamos a ver Ager Ager se durmió Ager se durmió Por cierto He leído también Algo relacionado Sobre Ahora mismo no me acuerdo Sinceramente lo estoy diciendo de memoria Pero algo relacionado Como que fichase un delantero Cuidado Cuidado con Iker Cuidado con Iker Otra vez Álvaro Campos salvando Y esto va a ser gol ¿Ha pitao? ¿Que ha pitao? ¿Fuera de juego o algo? No sé que ha pitao ¿Fuera de juego? Sí, madre mía Algo relacionado con que Randy Lo pasase a la media punta Fichase un delantero Que no sé si era Florin Andone O quien era No me acuerdo Y Ager Akeche al medio centro El problema de Ager Akeche Para jugar en medio campo Es que no tiene Ningún tipo de estadística defensiva O sea, es media punta Entonces Ponerlo ahí de medio centro Sí, obviamente va a cumplir su papel A la hora de atacar Pero a la hora de defender Se va a notar muchísimo Que va a estar Guzledes En este caso Que es el medio centro defensivo Totalmente solo para defender El centro del campo Entonces Yo sí que lo había pensado eso De hecho hace tiempo que lo pensé Pero luego Me di cuenta de las estadísticas De Akeche No lo puse en ningún vídeo Ni nada, ¿no? O sea, fue un pensamiento mío Y me di cuenta de que no Que a nivel defensivo No me convence por lo menos Quizá luego Hiciese buen papel Pero a mí Personalmente, repito No me acaba de convencer Por esos números Venga, salimos Mojica Tocando por dentro Con Ager Akeche Protegiendo ahora con el cuerpo Madre mía El control donde se le ha ido La peña saliendo con Iqbekeme Venga, que nos está Nos está costando mucho atacar Iqbekeme buscando el pase largo Para Randy en Teca Que se la juega en el uno contra uno Con Mandy Y Randy que le pega el tiro Al primer palo O sea, el palo corto Va a ser saque de esquina Para Don De Unai Simón La primera parte que va a acabar Partido demasiado disputado Muy igualado Y sinceramente Creo que si hubiésemos hecho Algún fichaje ya O sea, si tuviéramos ya La plantilla confeccionada Porque siempre nos pasa lo mismo Que hago la plantilla Siempre muy tarde O sea, siempre me pasa lo mismo Lo siento Lo siento por el retraso Pero creo que podríamos Echarle guante Y bien A este Atleti Club No me está demostrando Gran cosa Así que es cierto Que han empezado ellos Muy fuertes Pero una vez nos hemos plantado Hemos recuperado la posición Y hemos intentado jugar A lo nuestro Estamos dominando por completo Nos está faltando Pues eso Un poquito más de creatividad De acierto En ese último pase O en ese último disparo Buena recuperación De Ager Akeche Nada más empezar Ojo Que quiere salir Ager Quiere salir Ager El balón al hueco Ha sido de rebote Pero bueno Randy 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 Primero jugador De la segunda parte Gol Gol de Randy En TK Minuto 48 Que jugada más extraña Que jugada más random Para que el francés Consiga abrir la lata Abre el marcador Empieza ganando En esta segunda parte El club deportivo castellón Con esa jugada tan extraña Una recuperación Muy rara de Agera Que echa un fallo monumental De ellos Intentaba dar el pase A Randy No lo consigue Pero el rebote Hace como si hubiese dado el pase Luego Randy Under capa Intentaba llegar Toca el balón un poco Pero Randy Se queda con mejor posición Aún incluso Y el tiro ya Potente Y bueno Consigue adelantar Adelantarse Perdón El castellón Ojo la réplica inmediata La razaba Al que la quiere subir Mojica que aguanta como puede La razaba Con opción de centro Tiene que tocar por delante Para el Lismelo La pone Este sí Hacia Iker Muniá En el remal Bueno 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 Chicos Chicos Si hubiéramos tenido Muguruza Este gol no llega Este gol no llega Este gol no llega Álvarez Pues es un chaval De 18-19 años Pero Pero no te Es que no Aunque seas un chaval De 18-19 años No te puede rematar Iker Muniáin De cabeza O sea Por favor Fijaos Iker Muniáin Que para mí todavía Tiene los 17 años Sigue en la sub 17 Ha rematado de cabeza Con una tranquilidad Que no es normal Aguirre Perdón El simple de igual No sé por qué Aguirre Ha hecho ahí un poquito De agua La verdad Otra vez Muniáin Ganándolo en la espalda ¿Dónde está? ¿Dónde está Aguirre? ¿Dónde está Aguirre? Tiene que bajar Gusledes Madre mía Como se está notando Yo he intentado apostar Por el chaval Pero madre mía Menudo coladero Chaval O sea Está siendo una auténtica salvajada De hecho Esta es la salvajada Que voy a meter a la peña De lateral Porque sé que puede jugar De lateral Y meto a Galvez De central O sea Está siendo un escándalo Vamos a meter también A Enriques Por Aguirre Para que nos aporte Un poquito más Y El otro cambio De momento lo voy a reservar Porque Yunus Es que sé que Íñigo Si toca algún balón Si tenemos alguna jugada Clave de contra Prácticamente tenemos el gol Asegurado Porque Íñigo Corre una barbaridad El problema Nos está faltando En dar ese paso A la banda Por eso sacamos a Enriques A ver si encontramos A Íñigo Muñoz Cuidado aquí con Rodríguez En la frontal Ellos también han hecho un cambio Por cierto No sé cuál Pero también han hecho un cambio Iker Muniain Tocando atrás Ha ido Mohamed Y entra Así el Villalibre Cuidado Cuidado con Villalibre Que también es bastante bueno Mata Mata tocando por dentro Y ve que me que ha llegado muy tarde El balón se lo queda Sancet De la frontal del área Salimos un poco Hugo ha salido tarde Villalibre Primer balón que toca gol Chicos Primer balón que toca gol Qué escándalo de partido Qué escándalo de partido Cómo se ha notado Cómo se ha notado Que no estamos finos hoy No estamos finos Hemos empezado la liga Un poquito flojos Por momentos parecía Que dominábamos Perdón el partido Y de hecho lo hemos dominado Pero ha sido marcarnos Al momento Y se nos ha Como que se nos ha roto Todo tipo de ideas O sea En la vida En la vida Galvez y Hugo Guillamón Pueden dejar En este caso era Galvez Llega súper tarde No pueden dejar rematar Así Álvaro Campos Lógicamente ahí está bendito Si el tiro va más centrado Pues Álvaro Campos Puede hacer algo Pero es que ahí La culpa es del central Venga salimos Y Pequeme Buscando la réplica Inmediata también El castellón Randy Enteca Tiene que frenar un poquito Necesita apoyos Necesita apoyos Pero antes Antes Tiene que estar gente Cerca ya de él Madre mía Metemos la presión chicos Metemos Easporch Easporch Madre mía de verdad Qué lamentable Me pasa un puñado de veces eso Pero Pero en tanto modo carrera Como en Ultimate Team En todo eh O sea No se me pone la primera No sé por qué Madre mía el pase de Ibequeme Madre mía el pase de Ibequeme tú Qué barbaridad Presionamos en Ríquez Presionamos un poco Si es que nada Ni Álvaro Fidalgo tampoco se le ha visto No se ha visto a nadie En este partido O sea Es que no No podría destacar a nadie En nuestro equipo Porque ha sido lamentable No sé si nos va a dejar En el saque Hacer la última Yo creo que no Pero vamos Tiramos el balón arriba A ver si prolonga Randy Y tenemos una jugada épica En el último suspiro Randy prolonga Pero Se acaba el partido chicos En Castellón 1 Atleti Club Elbao 0 O sea 2 Perdón madre mía Como se me va la piña Atleti Club 2 Vence El equipo vasco Totalmente merecido La afición Muy descontenta El club Que está dejando dudas El equipo también Obviamente Faltan refuerzos La gente lo sabe Y por eso Se enfada Por cierto He apuntado Dos porteros Como veis Uno que a mi me gusta mucho Tanto en la vida real Como en el juego Ilian Meslier O como se pronuncia Nunca ha sabido pronunciarlo La verdad El portero del Leeds Que ahora está en el Niza Tiene 23 añitos Y tal Puede ser bueno Pero creo que va a ser muy caro Y ha apuntado otro Como estáis viendo ahí A Yassin Bono O Bunois No sé Yo siempre he dicho Bunois Pero todo el mundo le dice Bono Así que imagino que será Bono Que está en transferible Está en transferible Así que El valor No es muy alto Y creo que lo podríamos llegar a traer Por menos 32 años Si que es cierto Que tampoco va a ser un portero Que vaya a durarnos muchos años Pero a ver Los porteros siempre duran más O sea yo creo que hasta los 36 37 años Lo podemos aguantar perfectamente Ya son 4 o 5 temporadas Creo que nos sobra Nos sobra portero en ese aspecto Encima es tan transferible Repito Es más fácil Y más asequible traerlo El portero que me habíais dicho De Zidane El hijo de Zidane No sale No me aparece a mi en el juego No sé por qué No sé si es un bug o qué Pero no me aparece Lo acabo de buscar De hecho lo busco si queréis Delante vuestra Solo me aparece Enzo El Es media punta creo No sé Nunca he sabido Nunca me acuerdo como En qué posición juega Pero fijaos Enzo Zidane Ya está O sea no me sale el portero Sé que se llama Luka Voy a buscar Luka Porque esto no lo he buscado Pero creo que tampoco Si no me sale una cosa No me sale la otra Luka Es que claro Aquí me van a salir 200.000 Lukas Bueno Luka No Thunder Zufi Nada No sale No sé por qué No sé si es que Es que no tiene sentido La verdad porque No me cuadra No me cuadra Pero bueno No sale Nos llega un informe final Sobre Carlos Acapo Lateral derecho Actualmente del Cádiz Creo que intentar Traerlo cedido Para que juegue titular Hasta que vuelva Muguruza Pero claro Cedido Es que claro Será titular Seguro Acapo en el Cádiz Entonces yo creo que No nos van a aceptar A ver Como suplente El valor que tiene Es muy asequible Un millón De valor Y creo que es Decente Para lo que necesitamos Ahora que es cubrir Una posición En el caso De que Es que claro Si lo compramos El aguirre este Ya pasa un tercer plano Lógicamente Pero es que Todavía tampoco tiene media Como para ser titular Entonces Creo que sería buena acción De todas formas Voy a esperar un poquito Para que nos lleguen Más informes Que nos tienen que llegar Y como siempre A última hora Pues lo haré todo A ver Nos llegan Tres notificaciones más Luis Milla Vamos a ver la media Que tiene 80 de media Madre mía A ver Si es cierto Que es un medio centro Top Madre mía El yo estoy La fiesta Es un medio centro Top Sería gastarnos Pero es que claro Sería gastarnos una pasta Es que son 20 kilos Si que es cierto Que a mitad temporada Si no lo renuevan Lo podemos tener gratis Decidme que pensáis No creo que lo fiche nadie Ahora Así que me voy a esperar A que me digáis algo En los comentarios Que hacemos Si esperamos a mitad temporada Si lo ficho ahora Pero es que ficharlo ahora Ya os digo 20 millones Mínimo Tendremos que pagar Por Luis Milla Que sí Que los vale O sea Y vale los 54 De la cláusula también O sea Es un jugadorazo tremendo Lo ha demostrado En la vida real muchísimo Pero No sé claro Si nos merece la pena Hay que esperar también A Ciprién Que después del partido Que tenemos ahora Creo que es contra la Getafe Sabremos Lo que La media que tiene El valor que tiene Y demás No sé si tenemos valor No, no tenemos valor todavía Bonoa quedan O Bono Mejor dicho Quedan 8 días Así que queda poquito Y Meslie también Quedan 14 días Quedan muy poco Para saber estos 4 Que tenemos ahí apuntados La oferta de Guillamón Retirada Y Ortuño Que nos pide Jugar Me lo pensaré Y efectivamente Partido contra el Getafe En el Coliseum Partido que va a ser Muy complicado Obviamente Y donde tenemos que intentar Demostrar Que estamos aquí Vamos a meter en este caso A Guillen Jaime Voy a meterlo Porque la soltura La tiene bien Porque lo hemos ido entrenando Poco a poco Entonces la soltura La tiene bastante bien Vamos a Vamos a rezar Vamos a rezar Porque Guillen Jaime Haga un buen partido también Quizá He jugado un poco con fuego A meter a Guirre Ya de primeras Titular Con 18-19 años Que tiene No habiendo disputado Creo que ningún partido oficial Con el Club Deportivo Castellano Pues igual También me venía yo Un poquito arriba Metiéndolo como titular Entonces vamos a probar Con Guillen Jaime Que repito La soltura la tiene a tope Los números que tiene Son buenos Lo que pasa que Siempre tenemos a Mugu Y yo es que Si algo me funciona Prefiero no tocarlo No ante la duda Vamos a jugar Con la alineación titular De nuevo A ver si A ver si no funciona A ver si en este caso También luego podemos meter A Juanto Porque Juanto Cuando nos pide jugar Y lo sacamos Nos lo agradece Con goles Así que En definitiva Vamos para allá Comienza el partido Contra el Getafe Partido complicadísimo También fuera de casa Por favor Vamos a intentar hacer Por lo menos Buen partido Porque contra el Atleti Hemos dejado Mucho que desear En todos los aspectos Tanto ofensivos Como defensivos Como en el centro del campo En general En la creación de juego Hemos jugado bastante mal Las cosas como son Hemos merecido perder Aunque si que es cierto Que tampoco el Atleti Había hecho gran cosa Eso también tengo que Tengo que nombrarlo Porque me parece importante O sea no quiero Desmerecernos tanto a nosotros Pero si que es cierto Que se ha notado Se ha notado Que faltaban Faltaban refuerzos Que faltaba un equipo Un poco más Más nuevo Entre comillas No algún jugador diferente Aunque los que fichemos Luego al final Sean suplentes Porque también puede ser Que los que fichemos Acaben siendo Suplentes de garantías Pero al fin y al cabo Suplentes Pero si Si se nota Que falta alguien De refresco Y que sobre todo El clima ahora mismo En el club Es un poco distante En el aspecto De que bueno Pues es lo que no han llegado Gente nueva Que es todo igual Y quizá incluso Desmejorado ¿No? Hay que mejorar Hay que mejorar El equipo Porque este año Repito Aunque soy muy pesado Disputamos Europa League Y tenemos que dar la talla No quiero que sea una Un algo que ha pasado De repente Y que no va a volver a ocurrir Porque entonces Dejaríamos en claro Que no somos capaces De clasificar a Europa Por cierto Había pensado Y ya me callo Había pensado Si traemos a Capo Darles a Guillén Jaime Entonces a Carlos a Capo El valor que tendrán Será muy parecido Aunque tengamos que pagar Incluso Creo que nos sale rentable Porque Guillén Jaime Es un jugador Que yo me quiero deshacer De él desde hace mucho tiempo Porque no he tenido posibilidad De darle minutos Y Carlos a Capo Vendría como suplente De muchas garantías Vamos a ver este robo Aguera Queche Buscando el hueco El balón buenísimo Para Randy Puede tener la primera Al francés Randy que recorta Busca el pase Buenísimo para Álvaro Fidalgo Que controla dentro del área Que golazo Que bonito Álvaro Fidalgo Que adelanta el Castellón En el minuto 20 De partido En el Coliseum Ese control orientado Ha hecho que el portero Cediese un poquito Si os fijáis ahora En la repetición El portero como que Espera el tiro de primeras Hacemos el control Y el portero se mueve Fijaos Fijaos Ahí Se mueve un poquito Es como que intenta adivinarnos Y Álvaro Fidalgo Está muy atento Muy listo Con una sangre fría Espectacular Para decir No, no, tranquilo Si me voy a controlar el balón Si tengo toda la confianza De que el gol Te lo voy a marcar Pero quiero hacerlo bonito Se adelanta el Castellón Ahí sale Radoya con el balón En el centro Que Ay, que mal rollo Me acaba de dar Os juro por mi vida Que tengo el corazón Ahora mismo A 4000 pulsaciones Por segundo Que mal rollo Me acaba de dar O sea Ay, ay, ay Ay, ay, ay La ira de olla De Asporch Madre mía El fantasma de Randy Como ha traspasado Y gol del Getafe Chicos Increíble Ha sido todo por el fantasma Ha sido todo por el fantasma Otra vez Otra vez Dos partidos seguidos Volvemos a caer En lo mismo Un centro y un remate de cabeza Como si nada O sea Como si Como si no tuviésemos a nadie defendiendo Pues exactamente Eso Acabamos de hacer Gol de Radoya Que se incorporaba Al remate Y ve que me muy flojito Por arriba Radoya Si que es cierto que es bastante potente Por arriba También hay que decirlo Pero Pero muy flojitos Al fin y al cabo Matías Olivera Por ejemplo Sería un jugador Que me encantaría traérmelo Pero El precio que va a tener es alucinante Entonces no merece la pena Porque Ya os digo Va a tener un valor mínimo Yo creo de 20 millones Seguro Creo eh Por lo menos Entonces Lateral izquierdo ya Por 20 millones No me traigo Tenía el pase a Randy Tenía el pase a Randy Vamos a ver Álvaro Vamos a ver Álvaro Recortando Va a buscar el tiro Álvaro que busca el tiro Otra vez Rebota En otro central Que se la ha comido con la cara Literalmente Sale González En la primera parte A punto de acabar Y otra vez Luces y sombras En la primera parte Chicos Otra vez como en el partido Contra el Athletic Club No se que ha hecho la peña Porque me despeja el balón así No tengo ni idea Porque encima era un pase O sea no tenía que despejarme El balón como tal Eh Otra vez luces y sombras Eh Tenemos momentos buenos Pero llegan ellos Y nos marcan Y se nos enfría el pecho un poco Vamos a ver esta última Vamos a ver Águera queche Para despedir en la primera parte Que golazo de Águer Que golazo de Águer A queche El portero Que se quedó literalmente Clavado En la línea Debajo de los palos Diciendo No puede ser Que me la haya colado así Este señor media punta Tan bueno Y efectivamente Águera queche A pase de este De Ibekeme Consigue Desmarcar un poquito Desmarcar no Desigualar El El marcador Que estaba 1 a 1 Consigue Marcar El 1 a 2 Para acabar La primera parte Por lo menos bien En cuanto a marcador Por lo menos Nos hemos ido ganando El descanso Estamos marcando goles Eso es buena señal ¿No? Porque era algo Que teníamos pendiente La temporada anterior Que nos faltó mucho El gol Pero también estamos Concediendo mucho ¿No? Hemos empezado la liga Pues como empezó la liga Leeds United Este año En la Premier En la vida real ¿No? Que marcaba muchos goles Pero también concedía Una barbaridad de goles Entonces Tenemos que solventar Eso cuanto antes Y seguir obviamente Con esta racha goleadora ¿No? Porque oye Llevamos 3 goles Y todavía no acaba el partido 3 goles en 2 partidos Está muy bien Y ve que me he tocado Con Randy Randy que se gira Bueno lo que acaba de hacer Bueno 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 Lo que acaba de hacer Randy Chicos Lo que acaba de hacer Randy En Teca No es ni medio normal Increíble El golazo del francés Para poner el 3 a 1 En el marcador Rompiendo al central Con un control orientado Exquisito Perfecto Y luego la definición Otra vez el portero En este caso Yo creo que A ver también es que era imparable Era imparable Pero el portero hace una estatua ahí Muy fea Muy fea Porque eso los entrenadores Cuando lo ven Puede ser Que les entren Un poco de ganas De llorar constantemente Golazo de Randy En Teca De todas formas 1 a 3 Nada más empezar la segunda parte Ojo Tiago Almada La Real Sociedad Madre mía El argentino Que se va a la Real Menudo equipazo La Real Este año gana la Liga Ya verás Madre mía Menudo fichaje Acaba de hacer la Real Sociedad Álvaro Campos Muy atento El capitán del Castellón Que este año En principio Pasará ya A la suplencia Él ha aceptado Y ha entendido ese rol Va a seguir siendo Obviamente uno de los capitanes Del equipo Pero Él sabe que ya es momento De que entre Gente nueva En esa portería Recupera de nuevo Matías Olivera Tocando con Radoya Nemanja Radoya Que toca hacia el Leo Baptista El remate de Leo Ay Álvaro Era fuera de juego De todas formas Pero Álvaro ¿Por qué has tardado tanto En reaccionar hijo? Venga Sacamos en cortito El partido prácticamente Está controlado Y creo que ya Está casi ganado Inclusive Mientras Jaime mata Cuidado Jugador muy veterano A estas alturas de la liga Pero con una experiencia Espectacular Una calidad tremenda Y que nos puede hacer Un 8 en cualquier momento Así que hay que tener Mucho cuidado Pero repito Creo que el partido Está bastante solventado ya Podrían recortar distancias Pero vamos Tendría que haber un drama Para que nos empaten el partido Creo que no No da tiempo físico Así que Vamos a intentar aguantar Obviamente este resultado Tampoco vamos a dejar Que nos marquen un gol Ojo con Timor Que menudo partidazos Está marcando desde la segunda parte El centro hacia Jaime Mata Álvaro Campos Ha vuelto a salvar Aunque había sido fuera de juego No me había dado cuenta Pero bueno De todas formas El portero ha salvado otra vez De verdad Es que no sé No os dais cuenta De verdad El rendimiento que tiene Que sí Que este año Sí que no va a ser titular en todo Pero de verdad O sea Oye ¿Qué pasa con los pases? Tío O sea Llevo como desde el minuto 70 Sin dar un pase bien Todos los pases me los cortan No Ah vale Digo Dale de cabeza Pero el pase va Pero Álvaro sale Hijo mío En fin Chicos Esto es lamentable Esto es lamentable Porque yo no estoy ni corriendo Es que no estoy ni sprintando Y la tira a corner ¿Por qué? Y menos mal Ha llegado Juanto A sacar ese balón Va a ser final Final del partido Getafe 1 Castellón 3 El Castellón se lleva Una victoria totalmente merecida De un estadio Extremadamente complicado Contra un rival Que en principio Aspira también a lo mismo Que el equipo alvinegro A intentar clasificar A la Europa League Ahora sí Nos llega una oferta De cesión Por Yago Carmona Del Estel Moskrum De Bélgica Cesión con opción de compra Negociar Acuerdos chicos Negociar acuerdo Siento el retraso De verdad La costumbre de aceptar O rechazar Desde fuera del menú Sin negociar nada Pues se me fue Se me fue un poquito Lo que viene siendo la mano Y ya está Pero yo quiero que vaya a Bélgica No quería que fuese al otro equipo Que no me acuerdo ni cuál era Aceptamos la oferta de compra chicos Aceptamos porque Yago Carmona En un futuro No creo que acabe jugando La verdad Duración de la cesión Dos años Acepto Acepto la cesión de dos años Y el sueldo 40-60 Oye De verdad me parece Me parece hasta feo Me parece hasta de mal gusto Que nosotros paguemos más Cuando es un salario ridículo 70-40 Y una suma del traspaso De 450.000 No recuerdo el valor que tiene Vamos a ponerle Medio millón O sea Medio millón Sí bueno 500.000 Claro si medio millón Por poner algo Pero no sé No sé el valor que tiene Sinceramente No me he fijado 500.000 Aceptado Pues muchas gracias Ah pues mira El valor que tiene Son 400.000 Así que oye Eso que nos llevamos Nos llega ya Informe sobre Ciprián También tenemos oferta de traspaso Por Oscar Valle Oferta de traspaso otra vez ¿Eh? Ah vale vale El Nápoles que nos ofrece A Guzmán Corujo No tengo ni idea de quién es Más 9 millones Por Hugo Guillamón No sé quién es ese Guzmán Corujo Y lo voy a buscar ahora Cuando eso en En Sofiba Por curiosidad Ciprián Vamos a ver 79 de media Muy parecido a Luis Milla Que tiene 80 ¿No? Efectivamente El valor más asequible Para nosotros Está ahora mismo El Salke 04 Jugador box to box Como ya sabéis Que a mí me gustan Los mediocentros Y tiene muy buena pinta La verdad Lo que pasa es que Es el líder del grupo No sé si saldrá fácil Por un valor entre comillas Asequible De todas formas Los números que tiene Son espectaculares Ahora vamos a valorar La oferta De Oscar Valley Tiene 950 de valor 1.150.000 Chicos No voy a negociar Aceptamos directamente Y ya está Vale estoy viendo aquí Que Guzmán Corujo Es central también Uruguayo por cierto Media 72 24 años empieza Así que ahora tendrá 27 28 más o menos Empieza con 72 de media Potencial de 79 Y en velocidad La verdad Que nos va muy bien O sea Aceleración 58 Sprint O sea Velocidad 66 Agilidad 57 Eh Os habéis colado poquito Os habéis colado poquito Pero Rechazamos A ver Tenemos muchas notificaciones Jugadores con compromisos internacionales Mojica que vuelve a repetir Se vuelve a ir Con Colombia Y tenemos aquí Una barbaridad de cambios Esto que quiere decir Que ha salido El tema de La Europa League Que ahora veremos Vamos a hacer Porque ya tenemos partido Y este partido No lo voy a jugar Porque quiero negociar Y queda poco ya de vídeo O sea De hecho Vamos a acabar ya Entonces quiero hacerlo Lo más dinámico posible Vamos a esperar todavía Que nos llegue una oferta Por Junus Eh Rezo porque nos llegue una Si no nos llega Pues Facundo No sé si ficharlo Sinceramente Porque repito Si no sale Junus Es un poco absurdo ¿No? Aunque si queremos Algún jugador en concreto Del medio campo Y lo intentamos intercambiar Por Junus A lo mejor Yo que sé A lo mejor salimos bien ¿No? Hay parados por Luis Milla Por ejemplo Darle a Junus O Ciprien Darle a Junus Eh Bueno Podría estar bien Podría llegar a valorarlo La verdad Eh Bunois Vale Este ya tenemos el valor Meslien No tenemos valor todavía Vamos a negociar Lo del señor A Capo Para intentar Para intentar traerlo Eh Por intercambio Por Guillem Si no se puede Pues no lo traemos Me quedo con Guillem Y ya está Porque será El virus de nuestra vida Vamos a intentar Intercambiarlo Repito A ver Intercambio de jugadores Vamos a ofrecerle Un lateral La misma posición Que ellos Vamos a ofrecerle a Guillem Tiene un valor De un millón y medio O sea Y encima es más joven Realmente es absurdo Hacer esta Esta negociación Pero creo que al fin y al cabo Como yo No voy a utilizar a Guillem Necesito a alguien experimentado Y aparte Carlos a Capo Tiene imagen Pues ya está Enviamos oferta A ver que dicen A ver si aceptan Eh Rubén Beltrán What the fuck Pero 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 Y esto Pero que nombre Que no Proponer a otro jugador No me deja Guillem No repetir Imagino Efectivamente chicos No me deja repetir Pues 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 eh Hemos salido perdiendo aquí Hemos salido perdiendo Vamos a ofrecerle a Laure Por las risas A ver que dice Laure 285 mil O sea 285 mil La cláusula también Tal tal Un millón trescientos Y sin Y sin esto Sin intercambiar jugador A ver realmente Nos sale está más barato De lo que yo pensaba Así que sinceramente Voy a aceptar Y parece ser que va a ser Imposible Hacernos O sea Deshacernos mejor dicho De Guillem O sea creo que es Literalmente imposible Es un jugador Que se nos va a quedar ahí Toda la vida Como Oliver Baker Hasta que conseguimos sacarlo En el En el Buri Para la gente que estuvo En el Buri Pero bueno Relevancia y rotación Me gusta Me gusta Carlos Me gusta mucho eso Duración de contrato Tres añitos Me parece perfecto Cláusula Nosotros no queremos Él tampoco Así que bien Aceptamos Y vamos a ver el sueldo Si lo pone él No Lo ponemos nosotros Esto ya no me mola nada Pero bueno Vamos a ofrecerle Yo que sé Está cobrando Dieciséis mil Quince mil Y una prima de contrato Yo que sé De cien mil Por las risas Añadimos bonificación Partido jugado Quince Te llevas Yo que sé Trescientos mil Si cuela Ya está Porque no va a jugar tanto Imagino Así que Acepta Pues ya está No quería fallar En la negociación Chicos Sé que le he ofrecido mucho Pero no quería fallar Porque luego Vienen los dramas No me da tiempo A ficharlo otra vez Y pasa lo que pasa Así que Ahora mismo Guillén Jaime Vuelve a pasar A la reserva El pobrecillo Que me sabe mal Porque es un jugadorazo Tremendo Pero es que no me ha gustado nunca Desde que lo he intentado Meter muchas veces No me ha acabado de convencer Así que Entraría en su lugar Carlos a capo Con bastante velocidad Como veis ahí Bueno Tiene unos números Yo creo que bastante buenos A nivel físico también También es bastante corpulento Es fuerte Eso es bueno Y puede jugar también De lateral izquierdo Así que Oye Pues tenemos ahí Un jugador comodín Que puede jugar En ambos laterales Si está muy gruesa Recuperado Y necesitamos un lateral Que no sea satruste Porque Mojica Yo que sé Se ha lesionado Pues metemos a capo Del lateral izquierdo Creo que Nos sale bastante bien Y ahora mismo Tendríamos partido Contra la Real Sociedad Que como veis Están sextos ahora mismo Llevan dos partidos jugados Igual que nosotros Uno lo han ganado Uno lo han empatado Nosotros llevamos dos partidos Uno perdido Uno ganado Así que tampoco Hemos empezado mal del todo Porque el del Atleti Club Repito Se podría haber ganado perfectamente Hemos estado un poco En lo que viene siendo mal Lo que viene siendo bastante mal Decidme que pensáis Vale Quiero otra vez feedback De vosotros Necesito saber Ilian Mesler O Meslier Falta saber el valor que tiene Y yo creo que va a ser Descomunal Para un portero Y tal Yo lo he apuntado por las risas Por ver la media que tenía Y tal Pero no creo que sea viable Yassin Bonoa O Bono O como se pronuncia Da igual Yassin A mi es un portero Que obviamente La vida real me gusta Encima tiene la cara hecha Que oye Es un detallito También bastante elegante Están transferibles Es decir El Sevilla quiere sacarlo Y podríamos ficharlo Yo creo que por 5 millones Lo podríamos traer perfectamente Y es un jugador Que nos va a durar tiempo Aunque tenga 32 años Ya sabéis Creo que todo el mundo lo sabe Que los porteros duran bastante tiempo En FIFA Y este año más Así que yo creo que lo podemos estirar Hasta los 35-36 años Yo creo que mínimo Ya son 3-4 temporadas Mínimo que vamos a tener un porterazo Entonces creo que es buena opción Creo que es buena opción Y bastante realista también Un portero que en el Sevilla No está teniendo minutos Que quiere salir Y oye Pues mira Se va un Castellón Que es un equipo Mucho más flojo que el Sevilla Pero a disputar competición europea Oye Pues eso que se lleva Encima va a ser titularísimo Claro Luego Willan Ciprián O Luis Milla Ficharlos Los podemos fichar O sea Por dinero obviamente Los podemos fichar Tenemos 50 millones Y valen 20 millones cada uno Podríamos fichar a uno Quizá también el intercambio Con Ibekeme No estaría mal Intentar un intercambio Por Luis Milla O por Ciprián Con Ibekeme O con Junus Musa Que repito Va a ser muy difícil sacarlo Porque nos ha llegado esa oferta Pero ya no nos ha llegado De nada más Y yo contaba Contaba con venderlo al Everton Sinceramente Estaba confiadísimo De hecho ha sido una cagada monumental Yo pensaba que Negociaríamos Si he tirado por lo alto Digo vale Pues ellos bajan el precio Y vamos negociando Hasta que lleguemos a un acuerdo Como suele ser Pero se ha mosqueado Se ha mosqueado Carlo Ancelotti Y no ha podido ser Entonces No sé si sería viable Un intercambio Con Ibekeme O con Junus Para traernos a uno De estos medios centros Y luego fichar a Eritier Que también me parece increíble Yo creo que por 12-15 millones Se puede traer perfectamente Así que lo que vendamos de Junus Musa Nos sale gratis Facundo Así que oye Creo que es un negocio Un negocio perdón Bastante Bastante bueno Sería Traernos En un principio Vale A mi lo que más me gustaría Por dar mi opinión Ya más personal Sería Bono Luis Milla Y Facundo Tres fichajes Creo que bastante bueno Facundo como suplente De garantías De muchas garantías Y de futuro Yacin Bono Para que Para no leer tanto hate Con Álvaro Campos De por qué no quita ese portero Alguien me lo explica Alguien tan Por favor Ya lo he explicado mil veces Vale por favor Pero bueno Para no leer tanto comentario Y aparte porque es un portero Mejor Y que me gusta también muchísimo Y luego un medio centro De estos dos Que por gusto personal Y por A ver Es que por realismo Tampoco se podría decir No por Luis Milla Estando en el Granada Jugando Europa League Para que se va a ir al Castellón Pero bueno Rendimiento ofensivo alto Rendimiento defensivo alto Es un espectáculo Es un espectáculo Cipri A mi me gusta mucho Es un box to box Y nos puede venir igual de bien Uno de estos dos medio centros Que trajésemos Pues vendría como titular Indiscutible Y en caso de intergámbiarlo Por IPKM Pues IPKM ya está fuera En caso de no intercambiarlo Y IPKM pasaría De suplente de garantías Y tal Decidme que pensáis Yo creo que es buena opción Pero quiero saber vuestra opinión El tema del lateral izquierdo Sigo en duda Y ya lo he dicho antes Cuando vamos a probar Esta mitad de temporada Cuando llegue al mercado Si vemos que Mojica O si veo que Mojica No me ha acabado de convencer O que me he quejado más De lo que lo he alabado Entonces traeremos Pues yo que sé Alberto Moreno O José Matos Yo que sé Algún lateral izquierdo Muñoz también es bastante bueno Adrián Marín también Traeremos algún lateral izquierdo De garantías Sobre todo a nivel defensivo Que sea más potente Como puede ser Pues eso Adrián Marín Que tiene 79 defensa Alberto Moreno Tiene un poquito menos Pero está experimentado Es un jugador veterano Al igual que Mojica Pero que ha jugado Europa League Ha jugado Champions Tiene cierto currículum Que ahí está ¿No? Ha jugado en el Liverpool también Y demás Así que Decidme Decidme que pensáis chicos Ha sido un vídeo quizá corto Quizá largo No lo tengo claro Porque yo he grabado demasiado La verdad Creo que llevo demasiado rato grabando Entonces puede ser Que se quede un poquito largo Un poco pesado Pero ya sabéis Que a mí Las planificaciones Me las tomo con mucha calma Quiero feedback Quiero saber vosotros Que pensáis Y vuelvo a repetir Lo que dije ayer Tranquilos que estoy leyendo Los comentarios Solo que Últimamente tenía muchas cosas En la cabeza Estaba un poquito saturado De todo Y era como que Entraba en los comentarios Pero desde fuera No me metía dentro de Youtube A leer los comentarios Como siempre hacía Y luego iba respondiendo Dando un corazón y tal Es como que los leo desde fuera Por problemas mentales Que tengo yo ahora mismo ¿Vale? No pasa nada No paso de nadie Os leo absolutamente a todos Y os quiero mucho a todos también No sé por qué he dicho eso Último Pero es lo que hay Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con más